Desde la Fundación Vicente Ferrer se han puesto en contacto conmigo y con otros compañeros para hacernos eco en una campaña que están llevando a cabo. Ya sabéis que esta fundación hace años que está dejando huella en la India. Sin duda ahora nos necesitan más que nunca. Así que os voy a dejar varios datos si podéis y queréis colaborar. Uno de ellos es que podéis entrar en la página web, que sería fundacionvicenteferrer.org. Hay un teléfono, 900-111-300 y también con el hashtag SOSCOVIDIndia. Desde ahí podréis conocer quiénes son los otros artistas que estamos colaborando para sensibilizaros con esta causa. Y por otro lado quiero aprovechar para mandar un beso muy fuerte a todos los voluntarios y colaboradores. Ánimo, que ya queda poquito.